La verdad es la que nos ayuda a que se puedan ir haciendo caminos de justicia. Ahora, en la medida que la verdad se puede ir teniendo clara y que la verdad se reconstruye entre los diferentes actores que participan en los hechos donde se pierde la verdad y poder generar esos procesos de reconstrucción de la verdad para sí mismo poder encontrar los caminos de la justicia. Y hablando de una manera muy precisa de la justicia restaurativa, yo planteo desde la Iglesia Católica y como una llamada puntual a las autoridades, a los legisladores, a los gobernantes y a las instituciones y organizaciones el que podamos generar una cultura política de perdón y de reconciliación como forma precisa para reconstruir a la persona y reconstruir el tejido social, reconstruir la sana convivencia, reconstruir una sociedad en donde podamos todos vivir con mayor gozo, con mayor plenitud.